Bueno, pues que básicamente hemos hecho todo lo posible para ganar, hemos tenido, hemos dominado todas las fases del juego, hemos dominado prácticamente la totalidad del partido, hemos jugado en campo contrario, hemos tenido ocasiones clarísimas, dos, tres la primera parte y la segunda también hemos tenido ocasiones clarísimas que si el tiro por ejemplo de Rafa pega en el palo y entra en vez de salir, pues termina esto con otras sensaciones, con otras sensaciones. Un partidazo, pero bueno, esto es el fútbol y ahora lo que tenemos que estar es mentalmente muy fuertes, mentalmente muy fuertes para que esto sea como un punto de partida, una base sobre la que trabajar y a partir de ahí nos quedan todavía 20 partidos y trabajando de esta manera yo estoy convencido que los resultados van a llegar. Si tuvieras que darle predominancia a una de las dos cuestiones, digamos básicas, de la actitud por un lado o del cambio de juego, el cambio táctico de tres centrales con dos, ¿con qué crees que más se ha influenciado para este partidazo de Linares? Bueno, son etapas y pasos, tened en cuenta que bueno, hemos jugado con línea de cuatro, pero hemos presionado arriba de la misma manera, había momentos que hemos dejado tres jugadores, es decir, combinamos una serie de cambios tácticos y sobre todo más que trabajo, una base sólida sobre la que apoyarse, es que es normal, es que sobre lo que vamos trabajando son partidos de Liga, no tengo una pretemporada. Entonces, esto es lo que nos estamos encontrando y sobre esto es lo que hay que trabajar. Yo creo que al final es un tema de etapas que hay que ir quemando a la hora de que el equipo vaya evolucionando. Tiene que haber un trabajo, cada vez que vamos trabajando más, pues se va notando un poquito, quitando ese partido de Melilla, pues se va notando una evolución del equipo. David, hoy hemos visto un cambio de actitud en el equipo, ¿no? ¿Esto viene debido, puede ser, al ritmo este que tenéis? ¿Os falta una semanilla más de dobles sesiones de entrenamiento para que el equipo se encuentre fuerte, aparte de la mala suerte que hemos tenido? Yo creo que no ha sido un cambio de actitud. En el GPS, en Melilla corrimos más que ningún partido. El problema es que este equipo no está ahora mismo en la situación en la que está capacitado para decirle que esto es una final, sí o sí se tiene que ganar. Es decir, quedan ahora mismo 20 partidos. Estamos trabajando bien, están saliendo las cosas, no vienen los resultados, pero el trabajo. Entonces, ya hemos probado que con una arenga de hay que echarle cojones y hay que estar encima y tal, no funciona, porque salieron, nos dimos de palo con los de Melilla por todos lados y no funcionó. Aquí lo que funciona es lo que se ha visto hoy, orden, trabajo, disciplina, estar encima del rival y con ese orden y esa base el equipo va a ir creciendo. Y estoy absolutamente convencido que en este tipo de escenario es que la suerte va a llegar. Dice el entrador del equipo del Atlético de Baleares que sus jugadores han tenido un gran esfuerzo físico y que algunos han salido con problemas físicos después del partido. ¿Cómo han sido estos jugadores dos? Pues han salido como motos. ¿No han terminado el partido, digo? ¿Quién? ¿Los nuestros? Claro. Los nuestros han terminado bien. Lo que pasa es que al final del partido nosotros no estábamos frescos, como he intentado ir a campo contrario, pero es verdad que no se ha podido jugar. No se ha podido jugar por pérdidas de tiempo, pero el equipo ha tenido un tono físico que poco a poco ha ido a más. Hemos tenido ahí un pequeño bajoncito en la segunda parte al principio, pero después de eso tanto se ha visto a Perejón como ha combinado esfuerzo, ha subido, hemos subido y luego hemos bajado en transición. El equipo físicamente está muy bien. El equipo ya te digo, el equipo está trabajado. Tampoco esto es un desastre. Es verdad que había una serie de problemas y a partir de esos problemas están más que identificados, se están trabajando y lo que necesitamos es un poquito de tiempo, de paciencia y saber dónde hay que incidir. Vuelvo a repetir, esto no se gana ni con cojones ni arengando porque eso en cinco minutos ha desaparecido. Hay que buscar una base sólida de trabajo y eso es lo que se está haciendo. Y esto es lo que hay, es que no hay más, esto no hay más secreto. Y está todo identificado, está todo planificado y conforme vayan pasando los partidos, pues el equipo se va encontrando mejor. Gabriel, pero tú sí eres consciente de que necesitaba una victoria bajo tu mano, que en el cambio de Varela, que te pide el cambio, has metido a Viver en la Cuba y has metido a San Corral. Lo que pasa es que hay que notarán de acuerdo, porque eso es lo que cambia en esa suerte de cara a algo. Correcto, sí. El primero que quiere ganar soy yo. El primero que quiere ganar son los jugadores, mis compañeros, el entorno, la afición. Está claro, está claro. Los cambios que se han hecho han sido ofensivos. Hemos trabajado, el plan de partido ha salido perfecto. Es decir, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para ganar este partido. En otra situación, este partido es perfectamente de 3-4-1. Vamos, nosotros lo hemos vivido. Es un partido que hemos hecho todo para ganar. Entonces, ¿ganas de conseguir los tres puntos? Imagínate, imagínate, usese una fiesta esto, pero lo que tenemos que tener ahora es mucha calma, ser mentalmente muy fuerte, porque esto es modo leyenda. Esto es modo leyenda. Hay que venir aquí en modo leyenda, hay que sufrir, y como bien hemos dicho, aquí no se rinde nadie. Este es el camino, las charlas por partido, pues ha sido en esa línea. Es decir, señores, habéis hecho un auténtico partidazo. Hemos trabajado, hemos hecho todo lo posible y este es el camino. Y el que quiera estar en esta línea, pues aquí está el que no, ahí está la puerta y que se vaya. No hay otra historia. Aquí esto es lo que se va a hacer y de aquí hasta que yo esté aquí, este es el camino que se va a conseguir. Y no se va a conseguir ni con bocinazos, ni diciendo que hay que echarle huevos, ni el escudo, porque esta gente corre. Porque tenemos GPS, porque está todo controlado, las cargas. Y es absurdo llegar y llegar y pegar un porrazo a la mesa que no dura nada. Este es el camino y por aquí es donde vamos a trabajar. Ha dicho algo sobre la planificación en la respuesta anterior. En la planificación de lo que ya ha empezado enero, ¿te entra que venga un delantero con 9? No, pues todo lo que venga, claro que entra. Entra todo. Entra cualquier jugador que pueda mejorar, ten en cuenta que tenemos fichas libres y se está trabajando en ello. Entran jugadores con cierta jerarquía, por supuesto que entran. Todo lo que sea mejor, el entrenador no va a querer que mejore su equipo. El tema es que al final sabemos que esto es un equipo humilde, que hay que pensar muy bien, que las opciones no son fáciles y que están trabajando 24-7 para intentar conseguir los jugadores que necesitamos. Comentábamos en la narración nuestra que posiblemente, no sé si eso influiría, que al no estar Magui, que ya ha salido, no sé si como que a Berlanga le ha venido muy bien, como diciendo, bueno, aquí tú no te doy yo que come yo, ¿no? Lo ha hecho un partidazo Miguel Berlanga hoy. Miguel Berlanga ha hecho un partidazo, pero Miguel Berlanga viene entrenando excelentemente. Está siendo capaz de aprender unos posicionamientos básicos, de defender muchísimo mejor. Es decir, ha tenido un crecimiento que como todo hay un proceso. No es todo tan fácil de se va Magui, de pronto aparece la Virgen y ya es bueno. No, no, hay un trabajo detrás, se está trabajando, se están adaptando. Es decir, todo va en esa línea. El tema es que, claro, por desgracia la información la tengo yo, la planificación la tengo yo, no me puedo abrir y enseñaros todo, pero la verdad es que se está trabajando muy bien y en esa línea. Y además los jugadores están absolutamente convencidos. Es decir, que eso era una guerra inicial que yo tenía, que la he conseguido, están absolutamente convencidos del trabajo y se está viendo, y se están viendo reforzados con la pena que tenemos todos de no conseguir los resultados que tanto ansiamos todos, pero vuelvo a repetir, ahora es cuando hay que ser más fuerte. Si ahora es el momento de poner carita y hemos hecho un partidazo, no se ha conseguido, pues llegará un momento en que le demos algo con la espalda y metamos algún gol. Y en el momento que cambie un poquito la dinámica, pues yo estoy convencido con eso. Y si vienen algunos reyes, pues todo irá mejor. ¿Cómo has visto tú el campo, el terreno de juego en sí que vosotros entrenáis? ¿Cómo lo ves? Pues mejorable, mejorable. Es muy mejorable, pero bueno, lo que tenemos. Al final, ya te digo, yo siempre intento ser positivo, no me quiero excusar en nada y lo que tenemos que intentar es jugar lo mejor posible. Pues si jugamos como hemos jugado en este tipo de campos, pues bueno, si lo mejoramos podremos darle más velocidad al balón, más circulación. Ojalá pudiésemos tener un campo un poquito mejor, pero bueno, es algo que tampoco me compete a mí. Bastantes cosas tengo yo ya también para meterme en el campo. Bueno, en la planificación del mes de enero, le has dicho al club, a la dirección deportiva, si te gustaría tener los recambios, los refuerzos, los fichajes, llámenlo como sea, antes o después. Al principio, al final del mercado, cuándo te gustaría disponerle. ¿Ahora que vienen diez días de preparación? Después del turmalet que tuve de tres partidos seguidos, tres, cuatro partidos seguidos, desde ese momento ya hemos estado trabajando, hemos estado hablando de los perfiles que necesitamos, de toda la planificación, de jugadores, de posibilidades, de perfiles que no tenemos. Hemos hablado, hablamos constantemente. Y sé, y me consta que están trabajando, pero porque estoy todo el día con ellos, todo el día con ellos, con llamadas, mirando jugadores, pero la situación es la que es. Si pudiésemos traer cinco o seis jugadores de la categoría, posiblemente no me hubiesen traído a mí. ¿Y salida? ¿Puede haber alguna más? Salida, el que no sume, aquí no tiene sitio. Salida toda, pero ahora mismo no contemplamos salida porque es que no, hasta que no hay posibilidad de salida. Es decir, tenemos que empezar a incorporar porque cada vez somos menos. Entonces, bueno, tendrán que venir incorporaciones y salida ahora mismo no se contempla. ¿Qué tiene Varela? Nada, Varela tiene la carga. Tiene un poquito de carga. Como te he dicho, el hecho de atacar como atacamos, pues nos condiciona a la hora de defender. Y los esfuerzos tienen que ser quizás más recorridos, está desplegándose mucho más, está haciendo más kilómetros, hemos tenido dobles sesiones porque no hacía falta. Entonces, bueno, pues tiene solamente una pequeña sobrecarga.